¡Suscríbete al canal! Subo un título, exprimirlo un poquito más Antes subíamos vídeos de 20-30 minutos, primeras impresiones Ahora me gustaría más a fondo, ¿sabéis? Un poquito más a fondo También vídeos grabados de Twitch Porque me resulta mucho más cómodo pasarme un juego completo y resubirlo aquí Pero bueno, por ahora esta mecánica creo que está bien Yo no os jugué de gustar Hoy vamos a ver un juego que me ha encantado Quiero ver un poco más, jugué media horita de la demo Pero tiene mucho más contenido, ¿vale? Tiene, no sé, creo que una hora o una hora y media de contenido Me gustaría verlo entero Es una pasada, es una maravilla de juego Es un roguelike de builder, os va a encantar Se llama Pyrim Y es una gozada Señores, antes de nada me encantaría pediros, ¿vale? Un like Y que te suscribas Y que vengas a Twitch, que lo tienes en la descripción Dicho esto, si quieres ayudarme Ahí lo tienes, ¿vale? Esas opciones Un like, esas cositas Ayuda un montón Y si te quieres venir a Twitch a saludar Y a recomendar algún juego para subirlo al canal Bienvenido sea, ¿vale? Lo tienes abajo TwitchTV, ya sabéis Barra Genier Señores, bienvenidos a Pyrim Este juego es... Canelita en rama A ver, voy a empezar una nueva partida ¿Vale? Esta me gustaría borrarla De lete mode Dale Vamos a borrarla entera ¿Vale? Y ver el juego desde cero Yo os iré explicando cosillas Os iré explicando las mecánicas Porque me conozco ya un poco bastante el juego Pero tiene mucha chichilla, ¿eh? Aparece en esta No tiene fecha de salida todavía al juego Si no me equivoco Una pena Y tengo unas ganas La historia sencilla, ¿vale? Una aldea que vivían en paz Y de repente un día para otro Pum Monstruos ¿Qué cojones? La aldea ¿Tengo que volver a la aldea? Vale, muévete con WSD Ya me sé todos los tutoriales ¿Puedo quitar los tutoriales de alguna manera? Entonces El juego es el siguiente Tú te mueves con WSD Haciendo lo que tú quieras En los lugares con enemigos No puedes volver atrás Tened cuidado con cómo te mueves Ahora lo veréis Entonces Hay cartas en el terreno Que, bueno El terreno en el campo de juego Que dependen de lo que tú tengas ¿Vale? De tus cartas Aún no puedo verlas Vale, eso me cura No está muy mejor Tengo que volver a la aldea Bueno, el arco hace Dos de daño al enemigo con más vida Bueno, cualquiera de estos, ¿no? Pues ha sido este Si yo me voy a la derecha ¿Veis? Ya no puedo mover a la izquierda Ya no puedo volver a la izquierda Entonces Tengo dos opciones O seguir moviéndome Con los enemigos O pasar turno Que pasar turno Es una opción Que nos dará más adelante Por ejemplo Aquí podríamos hacer Esto El esqueleto resucita Una sola vez ¿Vale? No expliqué Nuestros puntos de vida Nuestros puntos de vida También es nuestro daño O sea, tenemos nueve vidas Que se convierten en nueve daños Al pegarle al esqueleto Que tiene uno Él nos hace uno Nosotros Y le matamos ¿Vale? El loot Nuestro dinero Vale, para descubrir el altar Necesitas pasar la noche Te permitirá robar nuevas cartas Y llenar los espacios vacíos Sin embargo Pasar la noche Requiere que consumas Dos provisiones ¿Vale? Las provisiones Es lo que mencionaba Aquí el tutorial Cada vez que pasas de noche Para buscar el altar Consumes dos Esto es una mecánica Que tiene el juego Para que no abuses De los enemigos Y de las recompensas Porque cada vez que tú pasas de noche El tablero se vuelve a llenar De enemigos Los enemigos te sueltan loot El loot sirve Bueno, perdón Los enemigos sirven Para potenciar el cofre final Ya lo veréis Entonces Cuantas menos provisiones tengas Menos puedes hacer eso Pero en cuanto te quedas sin ellas Ves a sufrir daño ¿Vale? Podemos limpiar todo Y aquí ya no puedo moverme A ningún lado ¿Veis? Pasar la noche Entonces Aquí no me voy a morir Por ahora El altar está allí Entonces ¿Qué podemos hacer? Hay que calcular Podríamos hacer Uno Dos Cinco Siete Me moriría Ah, no Tengo la poti Vale, creo que esta es buena idea Loot Me curo Y Grata Has alcanzado el altar Eso limpia la zona Te despeja todo Te quita todos los enemigos Para abajo Y bueno Como estáis pensando Puedes mejorar tu personaje Subes la vida Subes las provisiones Esto es maná ¿Vale? Para poder castear habilidades Y el dinero Y el dinero para comprar En los diferentes NPCs Y luego tiene una mecánica Roguelite Que puedes conseguir recursos Para mejorar la aldea Y mejorando la aldea Tienes mejores recompensas En la propia rune Recompensas iniciales Mola un montón Vale, llegamos a la aldea Granero No hay nada en el granero Mamá Belisama Belisama be prized Como alabada sea Belisama ¿No? Aquí estás Creí que te había perdido Estás herida Esas criaturas te han atacado Y los otros ¿Dónde? Calm down Chill Estoy bien Me las arreglé para escapar Antes de que llegasen los monstruos Fui la primera en volver Pero creo que todos son capaces ¿Va? Creo que todos serán capaces De regresar a la aldea Bueno, los que queden Esos monstruos Lo destruyeron todo Ya no estamos a salvo aquí Tenemos que reconstruir Nuestras defensas No iré a ningún lado Sin mi forja Y la madera Para trabajar en ella No te preocupes Por eso Yo la buscaré ¿Vale? Entonces Esta es la aldea Esta es como el lobby ¿Vale? El lobby inicial del juego Y aquí tienes diferentes cosas ¿Vale? Por ejemplo Tenemos el taller Que hay que repararlo con madera Cambia el mapa Para la siguiente expedición ¿Qué significa que cambia el mapa? Que aparecerán nuevas cosas en el mapa ¿Vale? Nuevas casillas Nuevas cartas Nuevos eventos Etcétera De todo Va a estar el santuario Que te permite empezar con poderes Con poderes distintos La forja Que te permite Desbloquear cartas El almacén Tu progreso Los archivos Desbloquea talismanes En el mercado Puedes comprar Reliquias O desbloquearlas Nuevas reliquias Ya veréis Esto cambia el mapa Y la taberna Te permite Elegir personajes ¿Vale? ¿Aquí hay algo? Nada, ¿no? ¿Algo con la madre? Ay, perdón Bueno, esos altares No sé qué Va a empezar una room ¿Vale? La watchtower Toma reliquias Contigo Para hacer tu expedición Más fácil Esto es el modo fácil Literalmente Es el modo fácil Puedes ponerte cosas En plan Eres invulnerable Cosas así Para hacerlo más fácil Y ya está Para que veas la historia Y aquí empieza la room Gaslands Esa es la primera zona Bueno, aquí te dice Que en las zonas seguras Puedes manejar tu equipamiento ¿Qué significa esto? Que yo tengo Cinco de ¿Dónde está? Endurance Endurance, vale Cinco de endurance Significa que solo puedo Robar cinco cartas ¿Qué significa robar cinco cartas? Que en el escenario en el que te encuentres Solo aparecerán cinco cartas tuyas Enemigos y cinco cartas tuyas Y en este orden ¿Vale? Aparecen de izquierda a derecha Tú las puedes reorganizar ¿Qué quieres que aparezca primero? ¿Quieres que aparezca primero una ponte? ¿Quieres que aparezca primero el cuchillo? ¿Quieres que aparezca primero el arco? Vuelve un montón Vas para abajo Este cuchillo pega uno de daño Repartido entre todos los enemigos ¿Verdad? Facilito Vale, aquí que me conviene Pasar la noche, ¿vale? Hacer así, matarme a ese Esto, esto Voy a recoger todo Básicamente para que se llenen todas las casillas ¿Vale? Cargo este Volvemos a pasar noche Ya me quedé sin provisiones Ahí está el altar Fantástico Vale, me caen nueve de vida Dos Tres Cuatro Vale, puedo matarle a todos, ¿no? Ah, esa pieza Así que, a ver un momento ¿Cómo podemos hacer esto? Podrían no recoger el oro Vale Esta pieza Lo que hace es mejorar la recompensa del altar ¿Veis que el altar tiene niveles? Cuantos más enemigos mates Antes de recoger el altar Más aumenta la recompensa De más calidad es el cofre Vale, nivel tres Copiar esto Yo podría ir aquí Pero ya no podría volver atrás Entonces tendré que pasar la noche Comerme daño Vale, pillo ¿Veis? El cofre es nivel cuatro Y esto es una pluma que me sube El endurance El endurance era Donde puedes robar ahora seis cartas ¿Vale? Una carta extra Te da más tres Le da más tres A una carta que esté en juego O sea, si está el arco El arco en lugar de hacer cinco de daño Haría ocho ¿Sabes? Cap de invisibilidad Te da dos dodges Esto es bastante bueno, ¿eh? Es muy buena ¿Y esto? Inflige dos venenos A todos los enemigos en juego Uff Qué bueno Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es un daño masivo, tío O sea, eso me gustaría ponerlo aquí Vamos a ponerlo primero Siguiente zona Altar corrupto Esto creo que llenaba todo de enemigos, ¿no? Ok Mmm Veneno a todo el mundo Cada vez que me muevo Reciben el daño, ¿sabes? Ahí no puedo ir Si voy a la izquierda Perfecto Aquí sí puedo pasar la noche Mmm Izquierda Pam, 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 pam Mucho daño, ¿no? Si convenio hay muchísimo daño Y no sé si Llegaré al altar Estos son dos Y dos son cuatro Seis Ocho Diez Doce Nah Me quedaría uno de vida Una fumada Me pide el arco Podemos hacer así Y poco más, yo creo, ¿eh? Ahí está el altar Vale, con diez de vida puedo hacer todos los enemigos Ah, por cierto Cada vez que pasas la noche Los enemigos ganan uno de daño Perdón, uno de vida Uno de daño Mmm Tres Son seis Si me curio me pongo en doce Me gustaría darle más poder a esto Son seis Si hago esto Disparo en línea recta Y en diagonal En horizontal, ¿no? En la misma línea y columna Que te encuentro O sea, disparas hacia arriba Hacia abajo Izquierda y derecha, ¿vale? O sea, le mataría Vamos a probarlo Esta es la siguiente zona Esto es una de vida máxima Reliquia, papi Le da más tres Al, hostia A las cartas que te suelten los enemigos O sea, en lugar de tres de oro Por ejemplo, uno de oro Son cuatro de oro En lugar de... Imagínate Me suelta una poti Que me cura uno Pues me curará cuatro O sea, sí Añade dos cartas de espíritu A zonas peligrosas Esto es el maná Y esto, esto es legendario Los enemigos aparecen con dos frost El frost lo que hace Es que te peguen uno... No, te pegan... No sé si uno menos de daño Te pegan uno Es muy bueno todo, ¿eh? Perdón, estas dos son buenas Perdón Me voy a llevar esto Creo que es muy bueno, ¿vale? Aquí puedes ver las reliquias que tienen Aparece con dos frosts Es muy, muy bueno Siguiente bioma Vale Bosques oscuros Nivel dos Aquí tenemos una mecánica nueva Es la polilla ¿Vale? Dice Algunos entornos Tienen mecánicas propias Este, por ejemplo Tiene la polilla Que hace la polilla Te intercambia de posición con ella ¿Vale? Si yo... Si utilizo ahora el poder Me pondría aquí Y al sentinela Lo pondría aquí ¿Sabéis? Vale Os coméis el venenito Ah, pero el frost se acaba O sea, quiero decir El frost desaparece Con cada movimiento Pensé que era con cada golpe Que yo recibía Vale Vale ¿Qué pasa la noche Para utilizar el arco? Ah, no Nadie, ok ¿Esa madera corrupta? ¿Qué es esto? Te cura uno de vida Por cada espacio vacío Ah El buen frost Esto es una... Esto es un sangrado ¿Vale? O sea, empieza a recibir daño ¿No? Eso me lo cura Esto te cura uno de vida No, te cura dos Y remueve los efectos de estado ¿Estoy pillando la madera esa? No sé si la estoy pillando, eh ¿Dónde podía haber? Ah, mira Siete de madera Ok Ahí convendría ya pelearnos Au Igual le he liado un poco ¿Así? Vale, puedo De hecho Les puedo matar a todos Ay, no pillé este, tío Si paso hora de noche Al no tener provisiones Me mataría ¿Vale? Me muero Así que vamos a pillar esto ¿Veis como el cofre es más grande? Esto me da uno de provisión extra Tengo seis Fantástico Es un cofre de nivel ocho Esto me dará Wow Un legendario En lugar de recibir frost Recibes dodge O sea, hay cosas que te aplican a ti frost O sea, en lugar de Evitas el frost y te pones dodge El dodge evita todo el daño Después de que dodge Recibes escudo Tanto daño hayas dodgeado Qué bueno Tienes un 10% de dodge adicional O sea, base Que diga Es malo eso Estos son buenos todos Pero voy a llevarme al legendario Porque recuerdo que había algo Que te ponía frost No me acuerdo qué era Eh La forja, ¿no? Aquí puedes mejorar Un punto Una carta Venenito Ahora esto mete Tres venenos ¿Puedo volver a utilizarlo? Ah, pero a cambio De 18 monedas Ok Un NPC Shine dia Es una persona apasionada Su equipamiento Siempre está impecable Es mejor no criticar su trabajo Ah, me vende cartas Pero no tengo dinero para nada Mosquito Hace uno de daño Y un sangrado A un enemigo Que no sea boss Aleatorio Se activa otra vez Hasta que el enemigo muere Inflige dos frost A todos los enemigos Dos de daño Y aplica veneno A todos los enemigos Hostia, que buena Dos de daño Y dos venenos Esto es buenísimo Pero no tengo dinero para nada Mira, arriba hay otro NPC Este te vende Mira, puedes aumentarte La vida máxima Cambia 11 monedas Puedes aumentarte el endurance Que ya sabemos Que las cantidad de cartas Tuyas que pueden aparecer En el terreno Y uno de provisión No tengo dinero para nada A la derecha está el boss Podemos ir para acá Y farmear un poquito más Si me pongo aquí Me atacará ¿Vale? El sentinela Ataca Si me está mirando Vale, supongo que moriréis ¿No? Si paso turno Pierden el veneno No lo pierden Fantástico Vale, ahora estoy sin provisiones ¿Puedo matar a todo el mundo? Si puedo No estoy utilizando la esta Debería Me quedan 8 de vida Tengo que tener mucho cuidado Ahora ¿Eh? Ok Podría cambiarme No, puedo matar a este Este no podría Me mataría Ya está Nos vamos Uno de vida máxima Genial Le da uno Al Shard cards A cartas De fragmentos De botif Que estén en juego No sé cuáles son Los shard cards Botif Shard cards Inflige 3 espinas A los enemigos En juego Luego barajas Todas las cartas Fija tu escudo En 5 Eso es bastante bueno Voy a llevar esto El anillo ese A ver O sea, habrá que ponerlo ¿No? Deberíamos quitarnos El cuchillito este Que creo que no es gran cosa Boss Defeat the boss Vale, hemos entrado En la zona En la que hay un boss ¿Qué hay que hacer aquí? Mira, además tenemos un Un efecto de estado Lluvia Cuando se aplica un efecto De estado Se duplica O sea, si pillo el bastón Si pillo esto Y el bastón Es una locura, ¿no? Ah, da Se ha muerto Todo el putísimo mundo Vale El boss va ganando vida Ya sabéis Bueno, el boss Y todos los enemigos Si pasó la noche Y tiene varias resurrecciones ¿Qué pasa? Cada vez que se reencarna Tiene dos menos de vida Por lo cual tienes que matarle Varias veces Hasta que llegue El propio acero De hecho Podríamos matarle ya Hacemos así Au Se va muriendo No quería Pillar eso Pero bueno Te mueres Muerto De hecho Pudo ser así 4 y 7 ¿Cuánto sangrado Me pone? Creo que el mismo valor Uf Ah, pude haberle hecho Y me curaba Me curaba el efecto de estado Ahí Ahí está 5 de madera 5 de madera Vámonos Acabar la run Pero la run Acaba aquí Por ahora 23 de madera Pero Es nuestro granero ¿He vuelto a la aldea? ¿Cómo? ¿Sobes? También estás aquí ¿Pero cómo? ¿Cri, cri, cri? ¿Un portal? ¿Crees que el monolito Tiene el poder De devolvernos A la aldea? Sí Granero El granero Nos dice la run Que hemos echado Las estadísticas Y demás Ah, maravilloso Has encontrado a Zoe Pero ¿No estaba Akohan Contigo? ¿Por allí? ¿Estás seguro? ¿Puedes seguir el rastro Desde tan lejos? Akohan y Zoe Comparten un vínculo Muy fuerte No entiendo cómo Pero estoy seguro De que Allí donde él se encuentre Ella sabrá Cómo encontrarlo En ese caso Sigamos, ¿no? Vale, para adelante He reconstruido La torre de vigilancia Esa es el modo fácil Pero bueno Tenemos 23 de madera Tenemos 23 ¿Qué podemos reconstruir? Podemos reconstruir Solo dos cosas Taberna era para elegir personaje Sí La workshop Era para Desbloquear cosas del mapa Ahora tenemos El atributo de suerte El taller de cartografía Puedes desbloquear nuevas zonas Para enriquecer tus futuras expediciones Con puntos de expedición Que no tengo ninguno ¿Vale? Por ejemplo Aparece una zona Con monedas de oro Una zona con espíritus Una zona que incrementará tu suerte Una suerte con gentilac Que te dará Un eco de tu equipamiento Una zona con cartas sagradas Una zona con bonus aleatorios No visible en el mapa No visible en el mapa Una zona con pagomari Una dama misteriosa Que ha masterizado la suerte Y más cosas, eh Y puede subir de nivel Pero bueno En la demo no se puede ¿Sabes? Subes de nivel a los sitios Eh... Archivos o market Los archivos Desbloquear talismanes Y el market Reliquias O sea, reliquias nuevas Para el run Vamos a buscar los archivos Talismanes Puedes mejorar tus cartas Con talismanes Ah, pero hay que desbloquearlos Primero, ¿vale? Tenemos el talismán de espinas Inflige cuatro espinas A todos los enemigos en juego Tal Talismán de pociones De plantas Etcétera, etcétera Y me quedan siete de madera Que supongo que los pondré aquí, ¿no? ¿Y la forja esta? No disponieron en la demo Vale La West Tower Es el modo fácil Básicamente es el modo fácil Mira Eh... Revela el número de cartas que quedan Para que salga al altar Cuando mueres Vuelves a la zona anterior O sea, no pierdas la partida Añadas un cofre al principio de cada bioma Le da a los enemigos menos uno de vida Te da más uno a todas las cartas sagradas Que no encontras ninguna O sea, cartas legendarias o muy tochas Estas reliquias cambian Las mecánicas básicas del juego Recomendamos activarlas solo Por razones de accesibilidad O sea, gente que Este juego se le hace muy difícil Pues mira, activo esto Puedes moverte en cualquier dirección, ¿no? Eres inmune a todo el daño En modo invencible Puedes exceder tu vida máxima O sea, curándote Imagino que excedes la vida Y pasará la noche Ya no consume provisiones Pero bueno No voy a activar nada ¿Ve? Se ha creado un bioma nuevo Que creo que es las montañas, creo A ver Si pillo el espíritu Ya no puedo volver atrás Bien Es que lo suyo es matar Suficientes enemigos Para que se queden libres Más zonas, ¿vale? Y que se llenen de enemigos ¿Les puedo matar a todos? Sí, ¿no? El problema va a ser Ah, bueno, mira No, la polilla no Quiero utilizar esto Soy imbécil Ah, pero no está mal Haber hecho esto Bueno, puede ser así Me pegas Pero si vuelvo atrás Me curó uno Pero si voy a por él Ya no puedo volver atrás Así que Vámonos Vale Que ofre nivel 6 Hmm Hacha de fuego Inflige dos quemaduras Y dos de daño A todos los enemigos Hostia, que bueno Te da tres provisiones Dinero y escudo Hostia, muy bueno también, ¿eh? Tres de provisiones Tres de oro Y tres de escudo Es la polla Hace tres de daño Al enemigo más cercano Y por cada enemigo Que golpee Ganás uno de escudo Son buenas todas, ¿eh? Pero esto creo que es muy top Es muy top eso Se mantiene la polilla, ¿eh? ¿Cómo puedo hacer esto? Quería más espacios Que si voy para allá Ya no puedo pillar nada, ¿no? Vale Vale, ya no me quedan provisiones Pero estamos bien ¿Vos voy a pillar este? Creo que acabo de liarla, ¿eh? No tengo recursos Vale, puedo hacer esto Cambiarme Y a Saria He esforzado mucho, ¿eh? Grasslands Una Endurance Esto Vale, ¿esto qué es? Generado gracias a la suerte A la finalidad curación Añade dos pociones Dos cartas de pociones curativas A zonas peligrosas, ¿vale? Los enemigos aparecen con dos venenos ¡Uff! Tus poderes especiales Dan más tres A todas las cartas en juego Hostia, qué buena Me va a llevar esto El vial de veneno Me parece la hostia, ¿no? Grasslands ¿Ese era el nivel Que ya habíamos visto? Ah, no Es que hemos empezado En Darkwood Antes habíamos empezado En Grasslands Y luego Darkwood Por eso tenía la polilla Ahora estamos en... Aquí, vale ¿Me puedo subir algo? Provisiones máximas Suerte No voy a subirme nada Puedes volver en cualquier momento A los NPCs Esta es nueva, ¿eh? Nazalize Te vende reliquias Cuando recibes oro También te curas Eso es muy bueno Cuando un enemigo Recibe Frost Recibe daño Hostia, si esto era buenísimo Con el objeto de antes Cuando recibes oro Infliges un Frost Usar un poder Te da tres provisiones Cuando... Cuando un movimiento De poder especial ¿Cómo? 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 Espérate un momento Tu movimiento De poder especial No, perdón Tu poder especial Mueve el altar Ah, te lo acerca Joder Me ha costado Perdón Me ha costado traducir esto Cuando un enemigo Recibe quemadura Recibes esa misma cantidad De escudos Ahorremos un poquito, ¿no? Fácil, ¿no? Que eso esto es Fireball Ah, para tirarse A un enemigo, ¿no? Hostia, lo de que empiezan Con el veneno Es muy cheto Muy cheto esto, ¿eh? Vale, ya me quedé Sin provisiones Mmm... Au Vale, tengo un problemita Si voy a la izquierda Tendría que volver a pasar la noche Y me como 6 de daño Creo que es demasiado Vale Uno de vida Ah, no, provisión Mmm... Cuando recibes provisiones Te curas ¡Oh! No he tenido que comprarlo Genial Espérate Y ella entonces Me lo vende también Espérate un momento Tengo dos Tengo dos iguales Se va a activar el efecto dos veces Esto es una locura, ¿eh? Como eso ocurra Es una absoluta locura Eh, talismanes, ¿no? Reza al dios RG Para revelar los poderes del talismán Me codo la puta Le falta oro Uy Suena muy 8 bits eso, ¿eh? Me mola ¿Y mis escudos? Momento Cuando un enemigo recibe daño por quemadura Recibes esa misma cantidad de escudos Eh... Me han timado, ¿no? Antes me han timado muchísimo, creo Bien ¡Au! Vale, ya hay Hay que irse ya Puedo... Puedo... ¡Qué bien! Lo hemos hecho Vida máxima Mmm... Mientras esta carta está en juego Le da más uno a todo Provisiones, oro y espíritus Eh... 9 Inflige un veneno y una espina A un enemigo aleatorio en juego Se activa nueve veces Y la manzana dorada es buenísima Prefiero la manzana dorada, realmente Vale, tengo 15 de oro Puedo activar esto El altar de Erge Te permite mejorar tus cartas con talismanes Pagando el coste de oro Recibirás el siguiente talismán Escojo una carta aquí Escojo una... Escojo un enemigo que no sea vos Ah, cambio un enemigo Por una carta de mi deck Y tres provisiones Por ejemplo, esto Y puedes ir... Vale Esto, además Esto activará esto, ¿no? ¿Me pillan? No, provisiones no Por ejemplo, si hago esto Si hago esto ¡Ah, coño! Le mete los dos ¡Ah, le meto los dos! Pensé que solo podría uno ¡Ey! ¿Quién es este? Perdón ¿Quién eres? Creo que no te he visto por aquí antes Voy a llamarme Andos He venido tan pronto He escuchado Estoy aquí para liberar Estas tierras de los monstruos Bla, 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 bla Va, cállate ya Siete villaman Uy, me voy llegando lejos Este mapa es nuevo El mountain Las montañas Que tengo aquí La manzana dorada Vale, fuera La manzanita verde Es largo este mapa, ¿eh? El altar me falta 18 monedas Joder Vale, estos son enemigos nuevos En las montañas Las cartas Caen Las cartas caen Prepárate ¿Cómo? The cards fall downwards ¡Ah, qué hostias! Te caen encima, ¿no? A ver ¿Esto qué era? Hay que jugar muy bien con eso Ah, me he movido fatal Ah, bueno, gracias Menos mal que cae la carta Hay que jugar con mucha estrategia ¿Has hecho algo así? ¿El gato? Nah, me estoy marcando muchísimo Mira esto Vale, vuelvo a pasar turn ¿Está un poco alto la música, señores? Sí, ¿no? Yo creo que sí Está un pelín alta la música Un pelín Un pelín bastante, de hecho Vale, ya está End Endurance Por lo cual ahora aparecerá también la manzana verde, ¿no? Es legendario Te da 12 escudos por cada enemigo en juego Te da 3 provisiones Y el exceso se convierte en daño O sea, el exceso de provisiones Y tengo 6 ya Esos 3 A daño a un enemigo solo Y esto Me ajuro a todas las cartas en juego A A todas las cartas del deck In play from your... Ah, las cartas que estén en juego Que provengan de mi deck Esto es muy top Pero esto también es muy top, ¿eh? Ambas son muy buenas Prefiero esto Vamos a ponerlo... Aquí, ¿no? De hecho, esto debería estar aquí, yo creo Así que tal Aquí hay un NPC Ah, tú Mmm, tú vendes cartas Mira, el lingot este Ah, pero esta no es la reliquia Dinero, tengo 22 Puedo mejorar una carta Te da un doge Qué bueno Más una de las cartas en juego Wow 3 espíritus Vale A este ya no puedo volver a ponerle, ¿verdad? ¿Cuántos talismanes podrás poner en una carta? Me pone la manzana dorada Fua, he puesto 3 No sé cuántas podrás poner Una locura la manzana dorada Mmm... Au Vale, un doge Más uno a todas las cartas 3 espíritus a mí Locura, ¿no? Creo que aparezcan más enemigos antes de pillar esto Ok Ok, un escudo por cada enemigo está bien Au No me caen provisiones Uy Bueno, vais a comer daño, ¿no? Bastante, además Ah, no Ya está No, tontitos No puedo volver No Si voy a por este, estoy muerto Vale Hay que jugar con cabeza, ¿eh? Reliquia El exceso de provisiones se convierte en escudos Las cartas de espíritu también dan oro Uff Las cartas doradas Infligen sangrado a todos los enemigos en juego Gol Ah, las monedas Ostias Las monedas de Infligen sangrado a todos los enemigos Me parece una locura eso Vamos a llevárnoslo Lo que El oro también habría estado bien, ¿eh? En busca de Akohan Eh, aquí Aquí pone vos Akohan, aquí estás Sobe Estaba segura de que estarías en cualquier lugar de este bosque, ¿no? En algún lugar de este bosque, perdón ¿Cómo estás? ¿Te ves? Atanaya No No, no te acerques Por todos los dioses Vuelve O sea, ha vuelto El boss Tiene resurrección y freezing Vale, resurrección Ya no es la reencarnación Que era lo del otro boss La resurrección es que resucita con los nueve de vida Entonces, la movida aquí sería pillar el hacha Cuanto antes Que se vaya muriendo poco a poco Le tiramos esto Se muere, bien Sangrado, además Le estoy pegando una paliza Ya sabe ¿Y esto qué es? Ah, perdón Blizzard Inflige dos frost A todas las cartas en juego Después de pasar la noche A ver Ok Es que quiero la madera Chepillo esto Igual Ah, bueno, mira Se queda aquí Dos escudos por todos ellos Esto ya es puro farmeo, ¿vale? Esto que estoy haciendo ya es puro farmeo Ya está Ay, tiene que haber pillado Bueno, da igual Ah, se acaba aquí la run Bueno, la marcada, ¿no? Talismán de planta Genera una carta curativa aleatoria Talismán de venenos Inflige dos venenos A los enemigos adyacentes Claro, el talismán Se lo pones a la carta Al recogerla Activa ese efecto El efecto se reactiva En cadena Con enemigos adyacentes Qué bueno Por Belisama Cojan ¿Cómo te sientes? Yo Yo La aldea Todo estaba destruido, ¿no? Todo fue destruido El templo Los archivos de la Noe Conociendo a la Noe Estoy seguro de que Habrá corrido Con los pergaminos Para mantenernos a salvo O sea, habrá huido Con los pergaminos No sé Huimos juntos Pero los monstruos Nos atacaron Y yo Espera un minuto ¿No ha vuelto la Noe A la aldea? No Todavía no Quizá todavía Se ha escondido por ahí Hay que encontrarle No, le encontraré Lo prometo Encuentra la Noe Ah, que el juego sigue, ¿sabes? Vamos a reparar esto La taberna Aquí supuestamente Personajes Por desbloquear Hostia, hay un montón de personajes ¡Qué locura! ¿Y esto de aquí? Faltan tres Y aquí desbloqueamos Nuevas reliquias Y nos permite hacer reroll A las recompensas Han ido sangriento Matar 200 enemigos Etcétera, etcétera, ¿vale? Nivel 2 no está disponible En la demo, entiendo Vale Pues no hay mucho más Que desbloquear Tenemos todo desbloqueado De hecho O sea, todo lo que se puede desbloquear Está desbloqueado Vale, habrá un bioma nuevo ¡Uh! Hay cosas aquí Ah, puedo elegir Dónde empezar Atanaya, espera Sé mejor que nadie Eh... ¿Dónde podría estar Escondido la Noe? Déjame ir a buscarle Personaje Acojan El sacerdote de la aldea Y padre de la Noe De la Noe Hará lo que sea Por protegerlos Él y su pequeña Hermine Bueno, Zoe Son inseparables Sí, vamos a jugar con él Vamos a jugar con este tipo ¿Qué tienes de especial, tú? Empieza con cartas distintas ¡Ah, tiene a Zoe! Tiene una bola de hielo Las hierbas medicinales Pergamino azul Pasa la noche de gratis Inflige dos frost A los enemigos que aparezcan Cura 7 Y si tienes 50% Ah, cura 7 Si tienes 50% de la vida o menos Y esto A los poderes Cambiar Puedes cambiar de personaje jugable Entre él o ella O sea, entre él o Zoe Zoe Si Zoe muere Se remueve permanentemente de tu deck Irá de Zoe Se vuelve temporalmente invencible Y ataca a todos los enemigos a su alrededor Vale ¿Dónde empezamos? Yo creo que Mountain es el más difícil Si empiezo por este Hay 8 de madera sin usar Se perderán Vale, pero Es que ya no hay No tengo dónde gastarlo Ya no hay dónde gastar nada No tengo No tengo dónde gastarlo Vale, vamos a Mountain Supongo que estará adaptado ¿No? La dificultad Ah, yo dije Hostia, un enemigo nivel 7 Acojan y Zoe Luchan permanentemente juntos En zonas peligrosas Puedes alternar entre uno y otro Vale Es gratis Se pulsan en cualquier momento No lo olvides Sin embargo Si Zoe muere Se removerá permanentemente Del deck Y la expedición Qué bueno, tío ¿Esto qué es? Ah, 3 enemigos aleatorios La bola de fuego O sea, ¿puedo hacer así? Qué lindo, ¿eh? Esto es revenge Gana 3 de vida máximo Y Basayao muere ¿Qué coño es Basayao? Ah, vale Ah, Basayao y Basandere O sea, si muere este Gana este fuerza Si muere este Gana este fuerza Ah Ay, no quería pasar la noche, señores Le ha cagado a Basto No puedo hacer nada aquí Oh, menos mal Claro, al cambiar Hostias 7 de vida ¿Dónde vas? Vale, me estoy metiendo Un poco un lío, ¿no? Vale Es más complicado Hay que medir bien Cada movimiento Altar Inflige 4 sangrados A enemigos adyacentes Y se activa Con los que estén cerca Me da 4 de Doge Y distribuye 4 de Doge Entre los enemigos en juego Hostia, no me mola nada Si acaso esto ¿Puedo hacer reroll? Está el reroll aquí ¿Vale? Que no lo veis aquí ¿Puedo hacer reroll? De forma aleatoria Ganas entre 1 y 5 de espíritus De espíritu de mana Hace 3 de daño Los enemigos consangrado En la misma fila Y columna De otra manera Solo inflige sangrado Hace 1 de daño Y un sangrado Un enemigo aleatorio En juego Se activa 5 veces Mola Eso está mejor Vale Que puedo sacrificar Esto Lo de pasar la noche Lo de pasar la noche No está nada mal Pasar la noche de free Vale Voy contigo Me gustaría activar La ira de este Hostia Come mucho daño Tío Vale El frost Hacía que recibas Solo 1 de daño Lo ha muerto Estoy en la shit Completamente Estoy con el Esto me cura Por espacios vacíos Está muy jodido Esto Au Vale Esto me cura 7 Pero con quien Me curo A ver Puedo intentar Puedo intentar Liarla con el Hacer así Me cargo 1 Para ir dejando Espacios vacíos ¿Sabes? No No vi que era 4 De daño Que liada Acabo Bueno Voy Voy a perder Hostia Este personaje Es difícil Tío Vale No vamos a empezar Por la montaña Creo que Creo que la montaña Es una fumada Vamos a empezar Por grassland Que es más fácil Vale Vamos a ir a la montaña Cuando estemos un pelín Más fedeadillos Con reliquias Y cosas Hostia Es complicado Tío Parte del tío Súper débil Bueno Lo de pasar la noche De Free No está nada mal Vale Vale Puede ser así Me culo entero Ah Me mato Si hago eso Vale Level 9 Boludo Endurance Esto es legendario Pero no me gusta Tío Me curo 2 Y remueve Todos los efectos Negativos Vamos a pillar esto Creo que está bastante bien La plantita esta A cambio Es que el pergamino azul Me gusta en verdad Esto sí que no me mola O sea Me mola Pero no es gran cosa Quiero cargar el poder Pero es que pide 10 El poder Pide muchísimo Me he calentado Me voy a meter quemadura No quiero meterme quemadura Pasa noche de gratis No Me curo un poquito Gracias A ver si no me voy a estar atrapado No Estamos bien Vale Me pega solo de uno Está guay Buah La quemadura Uff Puedo pillar esto ¿No? Sí Vale Estamos ya Forzando muchísimo Eres inmune al sangrado Duplicas las ganancias de escudo Duplicas las quemaduras que infliges Voy a duplicar el escudo E intentar buscar algo que nos ponga escudos Eso creo que puede ser importante Ganar uno de provisiones Uno de vida Uno de suerte Creo que nada Te da cuatro escudos Infliges cuatro fueron enemigos Vale Esto estaría muy bien Ahí está Perfecto Vamos a quitarnos la bola de hielo Esta No me convence nada La bola de hielo Oye Y la ira esa No consigo activarla Nunca ¿Qué hace esto? Por cierto Volar ¿Qué es volar? Ah Dice Durante la noche Se mueve Una casilla Y busca a quien atacar Ay Como odio estos dos Tengo la ira esta Pero estoy por guardarla para Para algún boss Ahí no puedo moverme ¿No? Esto a quien se lo pongo ¿Se lo pone él? Se lo pone él mismo Vale Pues estoy en la mierda absoluta Bueno Espera Te hago así Es que no pego nada Vale Yo no puedo moverme Al menos que active esto Pero no voy a activarlo Me voy ya Es difícil el personaje Una vida máxima Genial La manzana dorada Era muy buena ¿Os acordáis? Gasta dos de oro Y mata a un enemigo A un enemigo aleatorio Se activa dos veces Voy a dar la manzana dorada Creo que es muy top A cambio de Es que lo de pasar la noche Es gratis Está muy guapo Tío Pero mira Esto me duplica los escudos Necesito uno de endurance Estaría bien uno de endurance ¿Cuánto me cobraba Por aumentarme el endurance? Ah sí Vale Es que no hay para endurance Hay provisiones y vida Aquí para mejorar carta Me cuesta ocho Vale Intentemos arreglar Esta situación Contigo Voy a activar esto A ver que tal Hostias Lo que no puedo aumentar En la vida máxima Me da un poquito de pena Eso Como carrilea El gatete Como carrilea El gatete Tío Vale Vale pues Vamos a pillar esto Esto Ah no puedo llegar A él Si paso turno Lo mismo ¿No? Comparte todo el daño Que eres un inútil Vale Eh Puedo hacer Así No puedo ¿No? Nada Se cae Bueno Está bien Nivel 5 Joder Quiero endurance Tío Eres inmune a las quemaduras Revelas el número de cartas Que faltan para que salga Al altar Cuando un enemigo recibe Bleed Me da esa misma cantidad De oro a mi No pienso inmune a las quemaduras Igual me hace falta Más adelante 15 oros Mira el tonto este Ey ¿Qué pasa? Old man Viejo ¿Qué cojones? A Tanaya Te menciono Dice que puede ser de utilidad Para derrotar a sus monstruos Si luchar contra los monstruos Lo que quieres No hay diferencia Entre Perín No sé qué Para hablar Ostias Tres daños Todos los enemigos En juego Vale Porque aquí pone Que hace dos de daño Y aquí pone tres Gana uno de daño Cuando pasa la noche Vale Eso está genial Pero Es que necesitamos endurance Tío Voy a quitar esto 15 de oro Puedo mejorar la carta ¿Eh? Puedo mejorar esto Cuatro daño a todo el mundo Creo que es muy top ¿Eh? Cuatro daño a todo el mundo Eso es bastante tocho Vale Siente bien Qué bueno es este juego Somos inmunes a la quemadura ¿No? Vale Pero ¿El pollete también? Él no Él no es inmune Qué rando eso Qué rando Qué mal ¿Por qué no se me va La quemadura? Dios El puto esqueleto Qué débil eres Cabronazo Un poquito de frost Venenito No quiero pegarme Contra veneno Tío Y nos sale el altar Vale Aquí quizá Lo mejor sea Vale Pillar esto Y pillar esto Esto es infinito Los espíritus Parece que sí que lo es ¿Eh? Vale Cúrate un poquito Vaya carro Te está haciendo Vale Hay que irse ya ¿No? Sí Vaya carro Me está haciendo el gato ¿Eh? Bueno Lo que sea eso Uno de vida máxima Cuatro espinas Un enemigo Y Y me cambio con él No me gusta nada De lo que me han ofrecido Podría haber metido Red roll Realmente Vale Aquí lo sé Sería esto Nos lo quitamos De encima ¿No? Nos sirvió El El este No estaba A mitad de vida Tengo que utilizar El poder Ah Pero actívate También con este Coño Quizá tenga Muy poca curación No quiero luchar Contra este Me voy a meterle El arañazo Ah Qué injusto Tío Dos de vida Vale Tenemos un problemón Aquí Bueno Ningún problemón Algo así Ahí está ¿Cuánto me va a quitar esto? Dos Pegas Pegas de dos Me está resultando Muy difícil ¿Esto es Endurance? Vida máxima Joder No consigo Endurance Con este tío No sé por qué Las provisiones Que se excedan Me curan Cuando un enemigo Recibe Bleed También inflige daño A su alrededor Y cuando recibe Frost Yo tenía lo que metía Frost ¿Verdad? ¿Qué era lo que metía Frost? ¿Qué era lo que metía Frost? Vale Aquí son Vale Esto es para meter Tres escudos Robas Sin pasar la noche Tres venenos Y tres dodgy Un enemigo aleatorio No No Lo de meter dodgy No quiero Vale A ver Me gustaría Me gustaría aumentar La vida Es que tiene Muy poquita vida ¿Eh? Voy a pasar turno Si no perdería esto Pasar turno Duele muchísimo Tío Ah Que me aplica esto Pues está muy jodido Mira esta Ay no me quedan poderes ¿Esto me da espíritu? No Cagadón Uf La que habría liado aquí Habría hecho pan 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 Madre Espíritu La que habría liado ahí Habría liado un enorme Tío Espíritu Pues Que remedio ¿No? Tío Tío pero El espíritu Llega tarde ¿Cuánto daño me va a hacer? ¿Seis de daño me va a hacer? O me muero yo O se muere él ¿Dónde está el puto altar? Ha tardado muchísimo en salir del altar Ah que putada tío Talismán de frizz Talismán de frizz Duplica el frost que aplicas a los enemigos Anillo sangriento Las cartas de espíritu también infligen sangrado a todos los enemigos Uf No me gusta nada este personaje Me gusta más la otra Mil veces Bueno pero no hay mucho más que hay que hacer ¿no? Aparte de encontrar a ¿Pero tengo que encontrarle con él obligatoriamente? ¿Dónde está? ¿Dónde veo las misiones? No sé dónde veo las misiones ¿Aquí? Ah vale Escondido en las cuevas Para proteger sus pergaminos Vale pues es una cosa Vamos a cambiar de ¿Dónde era? Taberna La he jugado con ella No me gusta el pavo ese Entiendo la mecánica y tal Pero no me La prefiero mil veces a ella Perdón Bien Vale dos provisiones y uno de vida ¿no? Bueno ya no Farmedito puro y duro chaval Ya empieza a doler Ahí está Perfecto La manzana dorada Me encanta Pasa la noche de gratis Inflie tres sangrados Inflijo cuatro espinas A dos enemigos aleatorios Y luego cambia sus posiciones Nah me lleva la manzana dorada Me gusta mucho la manzana dorada O sea es la versión mejorada ¿Eso te da tres provisiones? ¿Eso te da tres provisiones? Oro y escudos Es muy buena Esa daga es muy mala Los secretos es una movida Vale tiene que hacerlo de esta manera No ha sido gran cosa Pero bueno Reliquia Después de atacar un enemigo Haces uno de daño en cadena A los enemigos adyacentes Es bueno eso Esto es legendario Las cartas de madera También te curan Si lo tengo en cuenta Lo del daño adyacente Era muy top Provisiones Suerte Ahora si me hacen durance ¿No cabronazo? Incrementa la probabilidad De que los cofres Tengan un mejor loot ¿No? Ah vale No que funcione con sinergias De cartas Que ya tienes Vamos a agarrar un puntito De la suerte Venga Aquí podemos mejorar cualquier cosa Ocho monedas Me falta Ah no Si que puedo Pues lo siguiente sería aquí Golten a Paul O buscar No Podemos buscar algo mejor Yo creo He gastado una cura ahí No seriamente Esto me cura ¿No? Supuestamente Ah Las maderas corruptas Le da uno de vida Máximo a los enemigos Que cabron Vale Vale Endurance Endurance Con ella Con ella si consigo Endurance Como el otro Otra reliquia Añade un mercader A futuros biomas Las cartas de madera Infligen quemadura A los enemigos en juego Dos cartas más de madera Son buenas todas Equipamiento La capa es muy buena Te da sangrado Perdón Te da doge Y dos sangrados Enemigos cercanos Tres provisiones El exceso Se convierte en daño La capa invisibilidad Es bastante top Tío Me la va a llevar Me parece muy buena Y vamos a quitar La provisión Tenemos lo otro Esto hay que dejarlo Para lo último Entonces Bien Si jugamos con la polilla Tío La verdad que Se hace bastante sencillo Bueno igual sencillo No es la palabra Vale Doge Y doge Es la polla Provisión máxima Carta de mosquito Uno de daño Un sangrado A un enemigo Relatorio Se activa Hasta que el enemigo Muere Hasta que un enemigo Muere Dos daños A todos los enemigos En juego Te curas Por el total Del daño Infligido Que locura Voy a llevarme eso Voy a quitar la daga Que me parece un mierdón Voy a ponerlo por aquí La capa por aquí Vale Recordad que Aparece en el orden Luego volvemos A la forja You again No se que Te doy uno de escudo Porque hay enemigo En el juego Ah no Me da dos Uno o dos Decídete Uno Pues igual Más que el herrero Debería subirnos El endurance ¿Puedo? Me falta dos de oro Que pena Que pena Tío Pues vamos a mejorar Una carta Deberíamos mejorar El escudo Y quitarnos La poti Ay por dios Que lío Así 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 Darkwoods Dark forest Vale A ver que tal se los da Eh Boom Boom Ahí está Que bueno Ah que pena gastar el dodge ahora A ver si hago esto Ah mantengo el dodge Que maravilla Mmm Me voy a llevar el escudo No quería hacerlo Pero Lo que no quiero es comerme La quemadura ¿Sabes? La quemadura Perdón Bueno Da igual Puede ser así Y me la curo ¿Sabes? Hostia puta Vale Menos mal que tenía Para cambiar de posición Dos iceballs A zonas peligrosas No me gusta Dos monedas de oro Los enemigos no pueden perder sangrado Eso les aumenta el daño recibido Vale Eh Va a llevar La capita Dos yaresos Buenísimo Buenísimo Y aquí sería pillar esto ¿No? No Todavía no hace falta Así mejor Y ahora sí me cura ¿No? No puedo pillar la madera Gasto mucho El La polilla Esta La gasto un montón Vale Fumada esto Vale Si no puedo pillarlo Vámonos 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 Fumada Se está poniendo muy feo eso Te da dos de escudo Y dos dodges Locura Eh NPC Ah Reliquias En exceso de provisiones Me cura Bien Cuando un enemigo Cambia de posición Recibe tres venenos Te puedes mover A espacios vacíos Gastando una provisión Usar un poder Te da tres provisiones Esto es muy bueno Cuando recibes oro Aplica Ah no Recibes espíritu Muy bueno Vale Wow Me acabo de hinchar Runa de exploración Ah Un puntito de exploración Que maravilla Y aquí puedo subirme Vida máxima Muy caro todo Creo que el healing staff Es un poco pocho ¿No? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Matarte No pillé la capa Soy gilipollas Vale Eh Puedo hacer así Cambiar de posición Vale El dodge lo mantengo Sí Qué maravilla Mantener ahí el dodge Es una maravilla A ver el venenito Vale Si hago esto Boom Ok Ahí está Provisiones 8 Otra capa de invisibilidad Cadenas ¿Qué es esto? Tres provisiones Y el doño que exceda Eh ¿Cuánto oro tengo? 20 ¿Cuánto tengo un redroll? Me da 10 de oro Ah 10 de oro solo Si está el altar activo O sea No quiero nada Realmente ¿Qué es esto? Niebla No se puede aplicar Efectos de estado Vale ¿Qué cojones es esto? Itzai Tiene rage Gana más uno de daño Después de recibir daño 32 Me mato ¿no? O sea Si le pego Muero Directamente Pero tengo la capa invisible Ahí Vale Tengo que intentar llegar Con toda la cantidad De vida posible Vale ¿Cómo hago esto? A ver Esto es una movida Esto es muy difícil Esto me da 3 de vida Pero 3 es nada ¿Sabes? Y encima Los inflo a ellos Esto me da 2 de escudo Porque enemigo O sea Me va a dar 6 Esto es veneno No me ha aplicado el veneno ¿Está perdiendo vida? Ah Por los objetos Y demás Necesito pillar la madera Quiera o no Ah Claro No me aplica veneno Porque no se puede aplicar Efectos de estado ¿Cierto? Me quedo rayado Yo Porque no me está aplicando veneno Estoy obligado a hacerlo de esa manera Creo Tengo un plan Señores Vale Creo que puedo matarle Con la capa Ah Claro No puedo ganar Doge Tampoco Entonces me muero ¿No? Si le pego Hostia Me voy a morir Claro Si le pego Me muero Deals Espérate Deals damage With the attack Rated on the Ah Me hace daño Con su daño No con Ah pues te mato Cabrón Por no leer Cabrón Por no leer Hace daño con su rage Y no con su vida Mira la Noe La Noe Aquí estás ¿Atanaya? ¿Cómo? ¿Cómo me has encontrado? Eh Bueno Caímos en la cuenta De que Te habías refugiado Para proteger los Pergaminos Eh Vale No pensé que nadie Bueno Gracias En fin Gracias por encontrarme Fin de la demo A ver Cuarenta y nueve Madera Talismán De riape Cinturón De De escamas Vale Pero creo Que no puedo jugar Con él ¿Verdad? Aquí está Todo lo que se puede Bloquear Nah No está Pues supongo Que es este Quizá Ah no Es este ¿Qué te cuentas? Si te cruzas Con un hombre Llamado Andos Creo que Será capaz De ayudarnos ¿No? Que podrá ayudarnos Vale Su nombre Recuerda Alguien Que atravesaba Los mares ¿Qué está haciendo aquí? Las montañas No sé qué Vale No está El Andos Es aquí Antanaya Espera Ah vale Pues señores No hay más Joder Para hacer una demo Tiene bastante contenido Me ha parecido un juego De verdad Jugué la demo Jugué un par de runs Lo subí al canal De OnlyRockLikes Lo tenéis en la descripción Pero no avancé mucho más No llegué a lo de Andos Ni el personaje desbloqueable Nada Para hacer una demo Es una pasada Todo el contenido que tiene Tengo muchas ganas De jugar la versión final De hecho creo que no tiene No tiene fecha de salida Septiembre 2024 Uf Quedan dos meses Todavía Pero le iba a meter esto Un vicio Una pasada Señores Deja tu like Comenta cualquier cosilla Si quieres Suscríbete Esas cosas Y tienes abajo El enlace en Twitch De Twitch Por si te quieres pasar por allí Un día a saludar Y a recomendar jueguillos Vale Chao Un día a saludar por allí Un día a saludar por allí Un día a saludar por allí